Hola, buen día. El día de hoy me encuentro transmitiendo desde la calle Colón Poniente, antes calle de Santanita, porque les voy a transmitir, les voy a compartir acerca de lo que es la Alameda de Orizaba, con la cual ustedes conocerán los principales atractivos de esta Alameda. Bueno, pues ya estamos en el interior de lo que es la Alameda. Ustedes pueden venir con todas las medidas de seguridad, para que ustedes puedan disfrutar de este bonito paseo. Bueno, estamos aquí en la entrada. Tienen que venir con cubrebocas y tienen que venir con todas las medidas de seguridad. Esta Alameda lleva por nombre Francisco Gabilondo Soler, debido a que aquí en Orizaba nació el cantautor infantil, Francisco Gabilondo Soler. Y en su 33 aniversario de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, se colocó solemnemente la piedra de su cercado. El empeño de la construcción fue tal que, para el día 3 de mayo de 1855, encontrándose en un estado muy avanzado, el vallado del frente principal se realizó la bendición de la primera fuente. Esta es una leyenda que podemos encontrar aquí sobre esta Alameda Central del Parque de Orizaba. Ustedes encontrarán estos bonitos paseos que ustedes pueden venir a disfrutar, ya sea en el día, en la mañana o en la tarde, que se los recomiendo, que es cuando más se disfruta. Ahí tenemos el patio central, que en un momento más se los voy a presentar. Gracias por ver el video. Aquí en esta Alameda ustedes encontrarán diferentes árboles, diferentes áreas recreativas, con los personajes principales de los que fueron. Aquí tenemos al ratón vaquero, un personaje que marcó nuestra infancia. Ya por ahí yo les comento que el ratón vaquero, cuando yo era niño, lo bailé en la primaria. Aquí tenemos uno de los personajes preferidos, que es el grillito cantor de Cricri, con su famosa leyenda que dice... ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri, es Cricri, y quién es ese señor? El grillito cantor... Aquí tenemos otro personaje del negrito sandía, que cantaba, dice... Ya no digas picardías, o ya verás, o ya verás... Aquí está el famoso negrito sandía de la canción de Cricri. Esta es otra imagen de un personaje de las canciones de Cricri. Se llama la canción La Muñeca Fea, porque estaba escondida por los rincones. Vean qué bonitos personajes que nos pueden llevar a un viaje por el tiempo. Ahora les voy a presentar la placa que se realizó conmemorando el centenario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler Cricri, que es el nombre de esta Alameda, que se llama la Alameda Francisco Gabilondo Soler Cricri, inaugurada por el Ayuntamiento de Orizaba del 2005 al 2007. Entonces, en esta escultura, ustedes pueden leer que dice ahí... Orizaba Veracruz, a Francisco Gabilondo Soler, creador de Cricri, el grillito cantor, quien nació en esta ciudad el 6 de octubre de 1907. Y pueden ver ustedes a Cricri, con todos los niños, conforme crecimos nosotros con sus canciones. Y a lo largo de este monumento podemos encontrar las canciones que hicieron historia de Francisco Gabilondo Soler, que están en esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así en toda la escultura dedicada a Cri-Cri, ustedes pueden ver toda su discografía de Cri-Cri. Realmente que son muchísimas canciones que escribió este señor para la niñez de todo México. Y que ustedes pueden venir a disfrutar y aquí vemos las notas musicales que representan los tiempos y las claves en como fue escrita la canción. Dice ahí, ¿Quién es el que anda ahí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. Y ¿Quién es ese señor? El Grillo Cantor. Creo que esa canción me recuerda a mi infancia porque todos nosotros recordamos las canciones de Francisco Gabilondo Soler, conocido como El Grillo Cantor. También ustedes cuando visiten Orizaba, visiten estos famosos chiringuitos que ustedes en estos lugares pueden encontrar comida típica de Orizaba. En otro momento les voy a hacer un video de lo que es la comida típica de Orizaba que ustedes pueden venir a disfrutar y les estaré haciendo un recorrido de lo que es esta comida típica de aquí de la ciudad de Orizaba, Pueblo Mágico. Bueno, pues ahora me dirijo a la parte central de aquí de esta alameda, donde ustedes pueden traer a sus familiares a conocer en este espacio. Con todas las medidas de seguridad, aquí se rentan vehículos eléctricos para que los niños con cubrebocas, con gel, cuando se pueda, hagan su recorrido. Aquí también pueden hacer los jóvenes actividades de patinaje o actividades con patineta. Pueden disfrutar de este bonito lugar, que es la alameda Francisco Gabilondo Soler. Aquí tenemos un monumento dedicado al general Ignacio de la Llave, quien fue un ilustre orizabeño. Ahorita me voy a acercar para leer su placa. Aquí encontramos una fuente saltarina, muy bonita. Aquí vamos a encontrar que esta fuente se mueve al ritmo de la música. Ahorita me voy a acercar para leer su placa. Ahorita me voy a acercar para leer su placa. Aquí encontramos una escultura que dice ahí en esta escritura, el pueblo veraclutano dedica esta escultura al benemérito de la patria, ciudadano general Ignacio de la Llave. Aquí hay un ilustre orizabeño que participó en varias batallas del ejército mexicano. Ustedes pueden encontrar muchas áreas recreativas. Aquí hay muchos juegos para niños. Ustedes pueden venir a pasear cuando se levante esta contingencia. Pueden venir a hacer un recorrido con todas las medidas de seguridad con su familia. ¿Qué? Aquí hay un recorrido con su familia. Te voy a acercar para leer su placa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un promedio de 50 pesos y recorrer toda esta Alameda Central. La rentan al público con un costo aproximado de 50 pesos. Y también ustedes pueden hacer este recorrido. Bueno pues para finalizar el video aquí hay una leyenda que dice ¿Sabías que este es uno de los parques más grandes del estado de Veracruz por contar con más de 40 mil metros cuadrados? Se ubica en el antiguo barrio de Santa Anita y su construcción inició en 1854. Bueno pues me despido de ustedes desde este pueblo mágico de Orizaba esperando que les haya gustado este video. Y no se olviden de visitar la Alameda Francisco Gabilondo Soler aquí en Orizaba en este hermoso lugar. Hasta pronto y suscribanse a mi video a Odberto Sánchez Muñoz o a Odberto SM y con esta imagen de la rosa de los vientos nos despedimos. Hasta pronto.